Música Ay, Aloha, loquita Ya sé que soy bastante pajero Pero no me digan si esa nube Tiene forma a pija Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mister Stark! ¡Suscríbete al canal! ¡Gimme! ¡I knew it! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡No, ya va! 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 ¡El pase de la cama! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!